Estoy encantado de estar aquí en Alalpardo y sobre todo con Vicente del Bosque, ayudarle en lo que necesite y sobre todo que mi amigo Camacho me haya dado el premio, estoy encantado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Sonia? Bien, mi mujer muy bien, yo muy bien y nada, pues a vivir. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cómo ves al Madrid ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Campión otra vez? Lo veo bien, lo veo bien. Creo que los otros días jugó un gran partido. Esperemos pasar la eliminatoria y a ver si podemos llegar a la semifinal. ¿Vas a ser presidente de honor? De momento soy el presidente de los veteranos. Los veteranos, los veteranos. Pero todo apunta. No soy yo el que... El indicado, tendría que ser la Asamblea. Ahora mismo soy el presidente de la Asociación de Veteranos del Real Madrid. Estoy muy a gusto y trabajo con ello para ayudar, lógicamente, a las familias y a los exjugadores. Estoy encantado de estar con Vicente. Sin duda, donde él esté, ahí estoy yo con él. Para ayudarle lo que necesite. ¿Para ti el mejor entrenador español? Hombre, claro. He estado con él. Yo he estado director deportivo y él me ha entrado el mejor, no de español, sino el mejor entrenador del mundo. Gracias.